Y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del programa FONCOES financiará el acondicionamiento de 755 viviendas térmicas. Será mediante el proyecto Mi Abrigo que convertirá estos inmuebles en casitas calientes. La iniciativa beneficiará a los distritos de Capazo, Conduriri, Yunguyo, Ilcuyo, Guairapata y Hoyaraya, ubicadas en la región Puno. La inversión demandará 11 millones de soles. Los trabajos de mejora de estas viviendas se realizarán mediante el modelo Núcleo Ejecutor, del cual participan las familias organizadas.